con vos. Muy bien, ustedes saben que mi amigo Ale Berco está en China y nada, salir al aire de China es muy difícil porque tenés como 12 horas de diferencia. O sea que en este momento en China deben ser alrededor de las 12 de la noche, 1 de la noche o algo por ahí. Me ha tocado viajar a Japón y es muy complicado a trabajar porque durante el día vos cubrís lo que pasa y durante la noche escribís y los horarios son rarísimos. Por eso tenemos las postales, las geniales postales de China que está haciendo Ale Berco cada día grabadas. Así que disfruten y viajen un poquito de la mano de Ale. Ya sé que hoy habla Mireille en la ONU ya sé que ustedes están pendientes de que ayer cayeron las acciones argentinas en Wall Street después de que él tocó la campana con cara de pirado. Pero hoy me llevaron a la Harvard China. Estuve en la Universidad de Tsinghua que es donde estudió Xi Jinping. Estudió como ingeniero químico y después como abogado. Y es la Harvard China porque tiene un campus increíble donde estudian 60.000 personas. Entre ellos 11 argentinos. 8 en la maestría 2 de intercambio y 1 de grado que conocí. Y la verdad es un lugar increíble. un campus realmente lujoso. Un lugar donde los profesores que ganan de 2.000 dólares para arriba por mes estacionan sus Mercedes con chofer para el comedor de lujo que tienen. Un lugar donde el anfiteatro más chico es para 200 personas con cúpula de vidrio increíble. Un lugar donde se mezclan además estudiantes de todos los países porque hay becas para todo el mundo y donde funciona además un museo de arte moderno que no tiene nada que envidiarle al MoMA de Nueva York. Me contaron que hay un laboratorio y una biblioteca que funcionan los dos 24 horas al día los 7 días de la semana. Una estudiante brasileña que vive acá en Beijing me contaba que a ella a veces le pasa que a la noche se preocupa porque sabe que sus compañeros de clase están estudiando a la noche y que teme perder el lugar la beca porque se queda atrás si los otros estudian más que ella y a veces se despierta sobresaltada pensando en eso. Ese es el nivel de exigencia que se curte en esa universidad donde se dictan todas las carreras y donde además obviamente hay dormitorios para estudiantes para profesores canchas de lo que se les pueda ocurrir en fin una cosa realmente muy impactante hay muchas universidades acá en Beijing pero esta francamente no tiene no empalidece ante ninguna de las grandes de la Ivy League norteamericana de hecho salieron de ella varios premios Nobel y además lo que se nota es claramente ese nivel de exigencia en todos lados habló por ejemplo un pibe cubano que está viviendo acá que cerró su discurso con un hasta la victoria siempre del Che y que está estudiando economía decía hacen falta economistas en Cuba pero además cuyo padre vive acá vuelve de vez en cuando a Cuba trabaja con estudiantes de intercambio que van y vuelven en fin todo un mundo que nos resulta absolutamente ajeno después de ahí me fui a la nueva planta de Xiaomi que es una marca que nosotros conocemos como de celulares hay alguna gente que ha tenido celulares de Xiaomi pero se pusieron a hacer autos eléctricos ahora hacen autos eléctricos desde febrero de este año ahí y ahí en Xiaomi lo que vi son los prototipos de autos eléctricos que se van a producir en el futuro y los que ya se están produciendo los autos de Xiaomi que ya se venden que ya están a la venta valen bastante más baratos que los Tesla aceleran de 0 a 100 km por hora en 2.8 segundos probé de hecho la experiencia en una pista de prueba que tienen ahí no maneje yo pero me hicieron andar en un auto que me hizo sentir en una montaña rusa y estos autos que empezó a ser Xiaomi se van a producir de a 10.000 por mes desde este mes y están construyendo ya la segunda planta al lado para escalar la producción al doble y después al triple hay tres versiones del Xiaomi SU-7 que arranca desde 44.000 dólares cuesta el más caro arrancan de 35.000 dólares más o menos y en todo momento se nota la competencia que tienen con los Tesla de Elon Musk porque dicen este es más barato anda más rápido acelera más fuerte y además tiene componentes más duraderos en un momento comparaban las piezas del Xiaomi con el Tesla y decían acá el Tesla tiene dos piezas y si se te rompe si lo chocás tiene que cambiar toda la parte de atrás con este no no es la marca más grande de autos eléctricos hay otra que es la que destronó a la fábrica de Elon Musk que se llama BYD que quizás la tienen vista de alguna cancha de fútbol porque está haciendo mucha publicidad en canchas de fútbol ya vende más que Elon Musk le sacó el primer puesto de autos eléctricos el año pasado y es la que fabrica las baterías de estos Xiaomi que me llevaron a ver hoy tiene una pantalla que no sé será más o menos de 20 pulgadas es más grande que el volante y en la pantalla podés ver lo que proyectan las seis cámaras que tiene alrededor podés controlar con inteligencia artificial los espejos para que se angulen en función de la curva que haces podés también pedirle que abra el baúl que cierre el baúl algo que hasta ahora no había visto en ningún auto que hiciera pero lo más loco es que la fábrica contra lo que suelen decir las terminales automotrices europeas que es que hay que comprarle a terceros comprarle a proveedores externos hace desde la matricería de las grandes piezas hasta el detalle de la programación de esa pantalla táctil que uno puede usar mientras maneja los que los hacen los obreros laburan turnos de ocho horas hay dos turnos activos son 16 horas que está activa la planta y adentro de la planta no nos dejaron filmar porque es secreto industrial el avance que están teniendo justamente cabeza a cabeza con Elon Musk para verificar para asegurarse de que no sacáramos fotos ni tomáramos videos adentro le pusieron una cintita al celular de cada uno de los periodistas y dirigentes juveniles que me acompañan en esta delegación y le sacaron recién la cintita cuando nos llevaron a probar el auto a la pista afuera es una cadena de montaje realmente impresionante la que se ve adentro donde bueno casi no hay personas los robots son bastante parecidos a las plantas automotrices que hay en Argentina pero andan muchísimo más rápido y además bueno les llevan las piezas unos robotitos parecidos a los que hay en Toyota en Zárate pero unos robotitos que se manejan solos y que una inteligencia artificial les dice cuando falta una pieza en cada uno de los lugares de la cadena de montaje las baterías no se hacen en la fábrica son las que hace BYD y las hace por ahora con litio chileno o australiano yo les dije nosotros tenemos un montón de litio lo están empezando a sacar lo quieren exportar en forma bruta lo ideal sería que alguna planta de autos eléctricos se ponga a hacer baterías en Argentina y estaría bueno que lo haga una como esta que tiene automatizado casi el 90% de los procesos la planta es como les digo totalmente integrada y la respuesta a la voz que tiene ese comando de la pantalla es su caballito de batalla es con lo que quieren vender porque Xiaomi es una marca muy buena en eso que a su vez le compite a Apple en el mercado de los teléfonos celulares en fin empecé a ver la tecnología la productividad de la industria china que obviamente no tiene su principal sede acá en Beijing son sobre todo las fábricas del cinturón del sudeste y del sur chino las que producen las cosas más modernas más copadas pero fue justamente el mismo día en el que conocí la facultad de Xi Jinping el secretario general del partido comunista que estudió en esa universidad en la Tsinghua y que viaja a Sudamérica ahora el mes que viene para una cumbre de la APEC en Perú y otra cumbre del G20 en Brasil que sede del G20 por Argentina mucho no pregunta nadie la verdad cuando les pregunté si habían pensado en visitar Argentina en esa gira sudamericana me miraron y se sonrieron con esa simpatía china para decir que no sin decir que no los dejo con la realidad argentina vuelvo pronto gracias Ernesto Tenenbaum por ir a conducir Pasaron Cosas con mis amigos y amigas espero que se diviertan todos y nos vemos a la vuelta después de estas postales chinas para más Pasaron Cosas chau que lo pasen Pasaron Cosas con Alejandro Bercóvich en Radio Con Voz